Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Un nuevo programa de Villamitre Digital. Esto es Villamitre, con mucha información, con mucho material y sobre todo porque nos avecinamos a un nuevo aniversario del club. 98 años va a estar cumpliendo el club Villamitre y bueno, por supuesto, nosotros estamos armando todo lo que tiene que ver con ese festejo. Pero en un fin de semana donde tuvimos la posibilidad de tener fútbol, porque bueno, Villamitre jugó en San Juan por el Federal A. Tenemos también material con la gente de cultura porque se avecinan jornadas importantes relacionadas también con el aniversario de la entidad. También tenemos el hockey y también, obviamente, nos fuimos a los entrenamientos del equipo de la Liga del Sur para tener también algún testimonio de protagonistas. Todo este material lo vamos a tener volcado en este programa que hemos denominado Villamitre Digital. Esto es Villamitre. Olga María del Pozo, te volvemos a molestar otra vez más y en este caso, todo lo que tiene que ver con cultura. Sí, exacto. Desde el 2020, que armamos la Secretaría de Cultura, tardamos un año hasta que fue reconocida y poner todos los papeles en regla. Y bueno, nos detuvo la pandemia en algunas actividades, pero a mediados del año pasado ya arrancamos con todo. Realmente muy contentos como hemos desarrollado todas las actividades. Y arrancaron, y ya para no parar, ¿no es cierto?, para ya ahora comenzar también a hacer docencia porque me imagino que es un grupo bastante importante el que ha conformado Cultura de Villamitre, ¿no? Sí, sí, hay actividades propuestas continuamente y surgen porque hay miembros de cultura de distintas especialidades. Hay quienes se dedican a la música, a la poesía, yo desde la geografía y la historia, en Nilda, Sisti, Historia, Barrial, Turismo y demás. Entonces, cada uno trae aportes desde la disciplina en la que se desempeña y tenemos realmente muchas, muchas propuestas ahí, a la espera. Incluso el año pasado, va, el año pasado no, durante el año, este año, han utilizado el Coloso y con muy buena respuesta de la gente, ¿no? Sí, el Coloso lo utilizamos. El año pasado, con la presentación de la Comedia Municipal y la Orquesta Sinfónica. Este año repetimos con la Orquesta Sinfónica y ya está pedido una fecha nuevamente para la Comedia y la Orquesta Sinfónica nuevamente. Además, el Coloso se utiliza para los talleres porque tenemos en marcha cuatro talleres. Hay taller de teatro para adultos y niños, taller de folclore para adultos y niños, taller de tango, que es ese, en el Coloso, los sábados a la tarde, y el taller de danza contemporánea. Estos talleres, en algunos momentos, hacen presentaciones. Entonces, ahí se hacen, en el Coloso, y el mes pasado, el domingo 3 y 10, lo hicieron en la cervecería Hister, de calle Parera. Y se lo llamó una jornada antidomingo. Y los chicos, un domingo fueron los chicos de teatro que hicieron una presentación y al domingo siguiente los chicos de danza contemporánea. Con muy buena recepción porque ahí se acercan familiares, conocidos, vecinos. Entonces, bueno, es un poco dar a conocer al barrio lo que se está haciendo a través de los talleres. Y lo que estamos haciendo en el salón del Banco Credit Coop son presentaciones. Yo he conseguido muchas a través del Departamento de Geografía y Turismo porque, bueno, después de tantos años de mi trayectoria como docente, conozco en qué han trabajado cada uno de los egresados y estoy tratando de rescatar aquellas cosas que sirvan para el club. Ya, por ejemplo, hubo dos presentaciones anteriores, uno sobre agricultura familiar, soberanía alimentaria, huertas familiar, ferias populares, excelente, a cargo del licenciado Matías Álamo. Y después, este domingo, el taller del grupo Semillateca, que es un grupo que, así como la biblioteca presta libros, presta semillas. Te da las semillas con el compromiso de que si alguna germina, devolverla para ser plantada en algún espacio público. Y, bueno, yo, el grupo donó para el club dos ejemplares de Ombú y uno de Ceibo, que los tengo en el patio porque no era momento para plantarlos, esos van a estar destinados al predio, al predio de la ciudad. Aprovechando el aniversario del club, dicho sea de paso, 98 años va a estar cumpliendo el club Villamitre, se viene el predio, la ciudad y su impacto en el barrio. Explícanos un poco en qué consiste esto que tiene que ver, que es una charla que va a estar a cargo del licenciado Cristian Garavito. Cristian Garavito es un egresado de geografía, vecino del barrio, vive aquí en Calle Alberti, y él tomó la iniciativa de hacer este trabajo de investigación, un trabajo con mucha información, información de base, información de terreno, y encuestó muchísima gente para ver cómo había sido la respuesta de la comunidad ante ese emprendimiento. Si había dinamizado, si había quejas, si había voces a favor. Y, bueno, todo eso es lo que se va a plantear en la charla del viernes. Es muy interesante porque no solo analiza todas las actividades y la cantidad de chicos que nuclea todas las actividades, sino también la infraestructura, cómo se fue expandiendo, qué es lo que se está haciendo, y, bueno, llega a esa conclusión del dinamismo que se planteó en el lugar donde está instalado el predio de la ciudad. Uno, siguiendo, digamos, Cultura de Villamitre, a través de las redes sociales, puede apreciar que van publicando, sobre todo a veces cuando se van cumpliendo algunos aniversarios, pero a veces tampoco eso ocurre porque todo el material que van recopilando, que van recogiendo seguramente de vecinos, de gente amiga, lo van trasladando a las redes sociales. Y uno puede ver de cómo fue Villamitre tiempo atrás, de hace muchos años, ¿no? Eso lo volcamos en las redes los jueves. Los jueves lo llamamos Jueves de Recuerdos. Y allí van a aparecer fotos, sí, por lo general fotografías, de distintos momentos de Villamitre, personajes, personajes que han marcado la historia del barrio, ya sea por practicar un deporte o personas reconocidas en el barrio. Y ese material, te diría que la mayoría, yo creo que hasta ahora un 90% sale del baúl de los recuerdos de Olguita del Pozo. Hay mucho material acá en casa, que quedó de mi papá, de mi abuelo. Y bueno, después donde yo veo que alguien tiene alguna foto o algún relato por allí que aparece, lo contacto y si me da permiso lo volcamos a Jueves de Recuerdos. Estos dos jueves anteriores coincidió que uno fue la fecha del primer aniversario del fallecimiento de Bochita Alonso, así que se lo dedicamos a él. Y este jueves pasado fue el Día del Panadero. Y justamente yo tenía una foto cuando se inauguró el nuevo... La nueva... Sí, del año 45, ¿no? Pero el nuevo edificio que el dueño en ese momento era el señor Ruggero. Como yo tenía una tía que trabajó ahí en la Flor del Día desde los 17 años, que está ahí en la foto, esa foto estaba acá en la familia. No habría quedado de las cosas de mi mamá. Y bueno, así que es justito cuando... Y encima la nueva provincia destaca que una de las panaderías más viejas de Bahía Blanca era la Flor del Día. Digo, bueno, aprovechemos en Jueves de Recuerdos para hacer este homenaje a la panadería del barrio. Olga, como siempre, te agradezco esta posibilidad de ir conociendo cosas que a nosotros, obviamente, nos ilustra, nos sirve muchísimo para conocer la historia verdadera de Villa Mitre, que yo no sé si la vamos a conocer algún día, porque hay mucho material. Por suerte hay muchas de esas copias que vos tenés, pero hay otro material que se ha perdido también y va a ser muy difícil de encontrarlo. Sí, es lo que desde Cultura pregonamos, que todo aquel que tenga en su hogar fotos, testimonios, relatos, anécdotas, las acerque, las acerque a las redes. Tenemos, tanto en Instagram como en Facebook, tenemos nuestra página. Además, tenemos también imágenes de Villa Mitre, que también pertenece a Cultura. Y después, acercarse a cualquiera de los miembros, que bueno, creo que somos todos conocidos del barrio. Está Marcelo Díaz, Omar Chauvier, Claudio Pelaez, Rubén Cordi, Nilda Sisti, Perla Petinari, Lorena Vidal, Florencia Ruiz, Luciana Petrini y yo. Así que de distintas disciplinas o lugares del club se pueden acercar para aportar, ¿cierto? Todo es bienvenido y enseguida le buscamos la vuelta para que eso se transforme en una actividad destinada al barrio. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por nuevamente molestarte para difundir las cosas de Cultura. La palabra de alguien que, por supuesto, tiene, digamos, todo el conocimiento para hablarnos de Cultura y de todo lo que viene sucediendo en Villa Mitre desde hace mucho, mucho tiempo. Me refiero a Olga María del Pozo. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Aprovechamos y nos vamos a tomar unos buenos mates con Yerbas Elite. Aprovechamos y nos vamos a ir a nuestra primera pausa.